La lectura del libro del Eclesiástico Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido, y lo mismo sus hijos tras ellos. No así los hombres de bien, su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia. Su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza, y también sus nietos. Gracias a ellos, su recuerdo dura por siempre. Su caridad no se olvidará. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Lo hubo aclamado. Entró Jesús en Jerusalén en el templo. Lo estuvo observando todo. Y como era ya tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, Nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo, se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, ¿No está escrito? Mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos. Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron, los sumos sacerdotes y los letrados, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó, Tengan fe en Dios. Se lo aseguro, que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con duda, sino con fe en que sucederá, lo que dice lo obtendrá. Por eso, les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que la han recibido, y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen los que tengan contra otros, porque también su Padre del Cielo les perdone sus culpas. Verbum Domini Glastificis Antes de empezar, tengo un par de anuncios. Primero que nada, me gustaría reconocer y felicitar a uno de nuestros empleados de mucho tiempo, quien a partir de hoy se va a jubilar. Irma, Irma aquí presente, empezó a trabajar para el canal como voluntaria a principios de los ochentas, y al final se convirtió en empleada a tiempo completo. Irma ha hecho una contribución muy importante al canal. Por supuesto, estaba aquí en los primeros días cuando la Madre Angélica estaba arrancando esta empresa e invirtió gran amor y tiempo en esta misión de la red televisiva de la Palabra Eterna, pero ella es la que dio inicio a la correspondencia en castellano para todos nuestros hermanos hispanoparlantes. Ella contestaba las llamadas en castellano, en español, y también respondía a las cartas en español. Todo esto empezó con Irma. Irma, te agradecemos pues por todas tus contribuciones, el amor que has invertido en la misión de EWTN y te deseamos gran alegría en tu retiro y que Dios te conceda muchos días en el futuro. Gracias. También tenemos aquí a una pareja, Richard y Paula, en primera fila, celebran su aniversario número 50 de matrimonio. Por supuesto, esto es un gran logro, pero mucho más que un logro, es un testimonio del poder y la gracia de Dios que obra en el sacramento del matrimonio, donde la hermosura verdadera irradia de una pareja que ha estado casada durante 50 años. Tenemos otra pareja que también viene aquí que ha estado casada durante 60 años. Es algo que requiere mucha gracia. No es fácil estar casado, pero hay mucho amor que irradia, que se desarrolla a través del tiempo. Y hablando de los logros del amor el día de hoy, me gustaría hablar un poquito sobre eso, sobre los logros, sobre los premios. Algo en lo que a menudo no pensamos como una recompensa es lo que ocurre cuando perdonamos. Cuando perdonamos a alguien, es una recompensa. Puede que no pensemos en ello como una recompensa porque es difícil, es muy difícil perdonar a alguien que nos haya herido, en especial si nos han herido de una forma que cause un gran cambio en nuestras vidas. Es muy difícil perdonar, pero la recompensa del perdón, de perdonar, es ser como Jesucristo. esta semana escuchamos que el Santo Padre dijo, Dios nos ha dado una recompensa. Esta recompensa es algo grande, es ser como Jesús. pero cuando nos vemos heridos, lastimados, lo último que pensamos es en recompensa. Lo que nos preocupa es cómo vengarnos de alguien o incluso oramos para poder perdonar, pero nos consume la memoria de los eventos y todo lo que gira en torno a esto, la soberbia, el esfuerzo en tratar de ser humildes y de perdonar. Simplemente nos consumimos con eso e inmediatamente nos damos por vencidos. Pero cuando recordamos a personas que han logrado grandes cosas en la vida, cuando hay un atleta, trabajan duro, entrenan mucho para poder tener un buen desempeño. Cuando alguien es un erudito, un estudioso va a un centro de estudios para prepararse o para hacer investigación o para hacer alguna contribución o simplemente para tener una carrera, hay trabajo involucrado y más adelante hay una recompensa, una meta. Pero si aquellos que son atletas o eruditos o incluso músicos, si solamente se enfocan en el trabajo, el esfuerzo, la energía y el tiempo involucrado en todo esto, simplemente se darían por vencidos. Pero todos aquellos que tienen una recompensa en mente se enfocan en los efectos, en lo que pasará al final cuando su sueño se haga realidad. Tienen la mirada fija en el premio. Lo mismo es igual con perdonar a las personas. Tenemos que tener la mirada en el premio, en ser como Jesús, en compartir su amor misericordioso. Esto es algo hermoso, maravilloso, sorprendente poder hacer eso. Es algo tan enorme poder tener esa mente y corazón similar a Dios y poder perdonar de esa forma. Esa es la recompensa y la libertad que va de la mano con esto. La libertad de poder ser libres, poder perdonar a alguien y seguir hacia adelante. El día de hoy, Jesús, por supuesto, está hablando acerca del perdón. Justo al final de este capítulo, dice, cuando se pongan a orar, perdonen. Y esto es muy importante, en especial para tener una vida devota, una vida buena cristiana. Tenemos que perdonar cuando oremos, porque si no hacemos ningún esfuerzo a través de nuestra oración de perdonar a los demás, siempre estamos consumidos con vengarnos de los demás, por supuesto que eso ha de influir nuestra oración, nuestro tiempo que pasamos con Dios, nuestro enojo. Simplemente estaremos enojados y amargados. ¿Cómo podemos orar libremente? Así. El perdón es un proceso, exige tiempo y todo eso, pero se lo ofrecemos al Señor y le pedimos que nos permita perdonar. Exige tiempo, pero debemos de enfocarnos en la recompensa al final. ¿Y qué sucede si nos quedamos con esa amargura en la que no queremos perdonar y decimos, no, no quiero perdonar, es imperdonable. Jesús perdona los crímenes más graves en contra de Él. Nos perdona a todos. Es posible. Tanto así que es posible. Miren el ejemplo de Juan Pablo II con la persona que le disparó. Va, lo busca, perdona al hombre y lo abraza. y ese hombre llora al final de sentir tanto amor, pero es posible. ¿Qué sucede cuando no perdonamos? El Señor habla de una higuera aquí. Primero que nada es una higuera que no da fruto. Cuando nos quedamos atascados y no queremos salir de ese cascarón que creamos para nosotros mismos al no querer perdonar a los demás, no podemos dar fruto. En verdad no podemos. No hay mucho fruto ahí. casi nada a veces porque nos encerramos en nosotros mismos y si nos quedamos de esa forma nos quedaremos como el segundo ejemplo, una higuera seca. Nos desmoronamos, somos guñones de mal humor y no disfrutamos de la libertad. Pensamos sobre esto. Jesús está en el área del templo y luego se pone a volcar las mesas y los traficantes de dinero y a romper las jaulas de las palomas y todo eso. Uno se pregunta, ¿acaso no puedo yo hacer un exabrupto de ese tipo? Jesús hizo lo mismo, ¿acaso no es cierto? Pero tenemos que mirar ese ejemplo, el contexto. No podemos tomar ese único ejemplo. Todas las interacciones con la gente que tuvo Jesús, todas las veces que la gente trató de lastimarlo o confundirlo cuando estaban escrutinándolo o interrogándolo, miren la forma que él reaccionaba ante esas cosas. Aquí tiene un enfoque bastante agresivo, pero era necesario hacer eso en ese momento en particular. Esto es algo que había sido bien pensado, con anticipación. No fue una ira espontánea. Miren esto, en el primer versículo de la lectura del Evangelio dice, entró Jesús en Jerusalén, en el templo lo estuvo observando todo y como era ya tarde se marchó a Betania con los doce. Así que desde el día anterior él ya sabía lo que estaba ocurriendo. Él había estado observando, había pensado sobre ello, había orado sobre ello. Por supuesto, era algo difícil de observar. El templo es un lugar donde está la presencia de Dios, donde se realizan las liturgias sagradas y los servicios de oración y no obstante, a pesar que la presencia de Dios estaba ahí, su presencia no estaba en los corazones de las personas en el templo. Estaban consumidos con el consumismo y el secularismo y por supuesto esto causa dolor ver esto. Jesús lo piensa bien, lo medita y luego se ve obligado a orar de esa manera en ese momento en particular. Esa era la respuesta adecuada en ese momento, pero era algo bien pensado. Igual con nosotros, para el perdón por supuesto tenemos que buscar la justicia, tenemos que decir lo que es correcto, tenemos que sacar a relucir la verdad, pero tenemos que primero pensar al respecto, meditarlo, así como Jesús nos enseña el día de hoy, meditarlo. Recordemos que Jesús no permanece enojado. A veces cuando las cosas nos van mal en nuestras vidas, cuando la gente nos lastima o cuando los políticos hacen cosas necias y trasgrediendo la moral y las leyes naturales nos hacen enojar y pasamos días y semanas enojados y ni se nos pasa por la cabeza perdonar. Jesús aborda este tema y luego habla acerca del perdón. No es algo muy común que nosotros hacemos, pero aquí vemos que Jesús lo hace, se calma. Igual debemos hacer nosotros, necesitamos calmarnos, pensar las cosas, hablar con la gente, pero al final perdonar es una recompensa y como es tan difícil tenemos que acudir a Dios y pedirle que nos ayude. Ayer tuvimos la lectura de Bartomeo, el hijo de Tomeo y qué es lo que nos muestra. nos muestra el deseo de acercarse a Jesús, el deseo de seguir a Jesús, el deseo de sanarse. Así es como nos acercamos al Señor, como cuando deseamos acercarnos al Señor le rogamos que nos perdone y que nos dé el entusiasmo así como el hijo de Zebedeo, de acercarnos a Jesús y seguirlo. Así que esta debe ser nuestra respuesta también, presentárselo a Jesús inmediatamente para poder aprender de Él, para poder obrar como Él. esa es la meta de nuestras vidas. Nuevamente, esa es la gran recompensa que Él nos concede para participar de ella. Así pues, hermanos, que el Señor siempre toque nuestros corazones y nos mueva para siempre acercarnos a Él, siempre y en todo momento. Que Dios los bendiga.